¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Organismos de derechos humanos coinciden en que la investigación de Bellingcat obliga al Ejército de Nicaragua a explicar por qué la institución del orden público tiene en su poder armamento de uso exclusivo militar. Cuando digo que a nosotros nos quedó la duda razonable es porque el único que debe de tener este tipo de armamento es el Ejército de Nicaragua. De tal manera que al andar la policía, este tipo de armamento, al ser de uso militar, no entendemos por qué la policía actuó o el Ejército permitió este acto que atentó y cegó la vida de muchos nicaragüenses. Esta publicación de esta organización que tiene un prestigio a nivel internacional por su seriedad coincide con el momento en que Francisco Díaz asume y declara su responsabilidad como jefe de la policía y señala que es la policía la que ejercicio de sus funciones vestidos de civil andaban cometiendo las cosas que hicieron, las muertes y todo eso. Quizás también esas afadas o esas afirmaciones de Francisco Díaz hay que verlas también desde otro punto de vista. Este cuidado es una estrategia para buscar cómo seguir encubriendo la responsabilidad del Ejército. Y si se fueron nuestros policías, hunde a su policía, pero salva al Ejército. Esta es una apreciación mía. Los defensores de derechos humanos señalan además que la investigación de Bellingcat sumado a los informes del GIEI y Amnistía Internacional pueden ser utilizados como medios de prueba irrefutables ante un eventual juicio por crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional. Esto confirma lo que hemos dicho nosotros, esto confirma lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para nosotros estas son las evidencias, que el día de mañana cuando en Nicaragua hay un verdadero Estado de Derecho, cuando en Nicaragua haya justicia pues definitivamente que las autoridades, las máximas autoridades tanto de la policía como del Ejército tendrán que aclarar en su momento y responder ante estos crímenes que han cometido en contra del pueblo de Nicaragua. Yo valoro como que esto perfectamente puede ser usado, verdad, no solamente a nivel de internacional cuando en un momento determinado se tenga que llevar todos estos crímenes a la justicia internacional, sin embargo queda en evidencia por ejemplo los 19 casos de los muchachos, de los chavalos que perdieron un ojo. Definitivamente ahí está demostrado que fue con una precisión matemática de cómo ellos actuaron. Entonces esta es una prueba muy contundente. En su investigación, Bellingcat toma como evidencia el análisis de fotografías y videos del ataque perpetrado contra estudiantes de la UNAM Managua ocurrido el pasado 13 de julio y de los operativos ejecutados el 17 y 18 de julio pasado en el departamento de Masaya. Sabemos que la Corte Penal Internacional ha usado evidencia de fuente abierta, similar a las fotos y videos presentados en la investigación sobre Nicaragua para emitir órdenes de captura contra individuos en casos que involucran crímenes de guerra, señaló Giancarlo Fiorella, investigador para América Latina de Bellingcat. Cualquiria Chavarría, Voz TV.